Bueno, la América llegó directamente hasta el Bajío, hasta León, Guanajuato, donde va a enfrentar en la jornada 2 al León, directamente desde Houston. Escuchemos a Agustín Marchesín, el portero. ¿Puede afectar el tema del viaje, del juego a media semana, cuando León está descansado en ese sentido? No, para nada, estamos preparados para eso. Hoy venimos dos días antes del partido acá a León para poder descansar, para poder estar a pleno para el sábado. No, es un equipo muy duro, León es un equipo que ha crecido mucho en los últimos tiempos, juega muy bien fútbol, así que, nada, el local sabemos que se hace muy fuerte y va a ser un partido muy duro. Bueno, no dijo ninguna mentira a Marchesín, las estadísticas también lo apoyan. De los últimos 10, incluyendo Liguilla, el León tiene 6 victorias. Sobre América. Un empate. Y los eliminó en semifinales, ¿no? Empataron en el resultado global. Si América no aprieta atrás, no mejora atrás, puede sufrir. Y el León es un equipo que mejor atacas, León. Correcto, León. Y América le ha costado trabajo en pretemporada y ayer y tal, y todavía contra Monterrey, que hizo cuatro, pero recibió dos. Atrás es donde menos bien veo a la América, que era una de sus fortalezas. ¿Ustedes creen que Giovanni dos Santos va a ser titular? ¿Giovanni puede ser titular? No, no creo. No, 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 no. No, regresan a Renato. Ni creo que Benedetti, que el otro día entró bien. Yo creo que Benedetti sí, Rafa. No, no creo que ni ese. Yo creo que va a ser Renato, yo creo que va a ser Roger, yo creo que va a ser Guido, yo creo que va a ser Mateus Uribe, Nico Benedetti y Nico Castillo. Y una línea de cuatro que conocemos, eso es lo que yo pienso que va a ser. Yo creo que va a ser Guido, Mateus, Ibarra, Ibargüen, Roger Martínez y Nico Castillo. Puede ser eso también. Yo pienso que va a seguir poniendo a Roger Martínez por izquierda porque ella tiene esa idea, no a Ibargüen. Por eso ahí le puede dar. Ahí cabe Nico Benedetti. Ahí cabría. Ahora tendría que esforzarse Roger porque Navarro va y viene. Ahora no lo ha sacado. No lo ha sacado por el tema de los minutos. Y viste el gol de Navarro, el gol de Bisley. Sí, por Aguilar. No, 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 no. Acaba siendo Roger, pero Roger fuera del otro lado. No, ya los había cambiado. Ahora se había cambiado. Cuando entró Ibargüen, que jugó por izquierda, Roger jugó de derecha y lo dejó pasar, pero nada más lo vio. Ahí tiene que poner atención Herrera porque lo sabrá mejor que nadie. Claro, porque sí sube Navarro con bastante fuerza. Ahora, hace varios partidos que la figura de la América está siendo marchesines. Sí, sí, sí. Y eso debe ser algo que al Pío Herrera, no sé si preocuparle, pero debe inquietarle, ¿no? Pero es lo que decía Ángel, que si no mejor atrás, ve más complicado el partido. Pues lógicamente, ¿no? Por eso ha sido apremiado. El León es favorito. El León tiene mucho potencial adelante. El León es favorito. Ahora Ramos. Los locales favoritos. Leo Ramos, con Godínez. No, y Sosa. Y aparte este chico. Tiene a Macías que no tuvo Carambel. Este chico, Macías todavía, fíjate lo que es la mentalidad de un chico, ¿no? Él está pensando en la ventana de antes del 31 de agosto para irse a Europa ya. Muy bien. Ya. Ya ahorita en este momento. Hay la posibilidad de que el Borussia adorme un agua, una negociación junto con el León para comprar la carta juntos de Chivas. Pero puede irse ya, si lo compran. Claro, pero si el Borussia ahorita mete dinero para comprarlo y se lo lleva al final del torneo. Y tiene una ventaja. Él quiere irse ya ahorita a Europa. Y tiene una ventaja. El grupo Pachuca es el que es dueño de León. Y sabe vender a Europa. Y sabe vender. A lo mejor se queda con un porcentaje. El chico está muy apurado en cuestión económica, ¿no? Tiene una familia que lo respalda muy bien. Pero que para eso Pachuca tiene primero que liquidar la Chivas. ¿De acuerdo? Claro, claro. Bueno, lo mejor para él sería irse. Bueno, el grupo Pachuca, pues. Lo mejor para él sería irse. Sí, claro. Para él sería irse. Pero para mí tendrá que consolidar. Bueno, puede ser. Bueno, vela, capitán, capitán de el juego de estrellas, de la selección de estrellas de la MLS frente al Atlético de Madrid la próxima semana en Orlando.